Controlando sus emociones. Capítulo 2. Sanidas de las heridas emocionales. Parte 1. La sanidad de las heridas emocionales es un proceso, no algo que ocurre de repente ni de la noche a la mañana. Exige que uno le dedique tiempo y obedezca a los diligentemente. Me he dado cuenta por experiencia propia que muchas veces uno siente que no progresa en lo absoluto. Quizás usted siente que tiene tantos problemas que no está llegando a ninguna parte. Pero si está progresando. No se olvide de que aunque todavía le queda mucho camino por recorrer, ya ha recorrido bastante camino también. La solución está en agradecerle a Dios por lo que ya ha progresado y confiar en que a la larga él lo llevará a la victoria, paso por paso. Paso por paso. En las exposiciones que dicto acerca de este tema, me gusta mostrar un manojo de varios cabetes de colores que están todos anudados. Le digo al público, este es usted cuando inicia el proceso de transformación con Dios. Está todo hecho nudos. Cada nudo representa un problema diferente en su vida. Desanudar los nudos y alisar los problemas va a tomar un poco de tiempo y esfuerzo, así que no se sienta descorazonado si no se arregla todo de golpe. Todos tenemos muchos problemas similares, pero Dios no lidia con todos ellos al mismo tiempo ni con todos nosotros de la misma manera. Puede que el Señor lidie con una persona acerca de lo que dice, con otra acerca de su egoísmo y con otra acerca de su ira o su amargura. Si usted desea recibir de Dios una sanidad en sus emociones y sentirse completo en un aspecto de las mismas, debe darse cuenta que la sanidad es un proceso y tiene que permitir que él lidie con usted y con sus problemas de la manera que él quiera y cuando él diga. El papel que usted debe desempeñar es el de cooperar con él en cualquier aspecto con el cual él desee lidiar primero con usted. A lo mejor usted desea lidiar con una cosa, y puede que Dios desee comenzar con otra. Si usted sigue su propio plan, pronto aprenderá que no hay unción alguna para lidiar con ese problema. La gracia de Dios no lo va a liberar a usted fuera del tiempo de Dios. Durante los seminarios que dicto le digo a la gente que sentir que el Espíritu Santo lo toque durante esta reunión no quiere decir que va a salir y formular un plan de 10 puntos para encarar esa situación. En primer lugar tiene que orar pidiéndole a Dios que comience a obrar en aspecto de su vida. Entonces tiene que cooperar con él cuando lo haga. Conforme Dios trata con cada uno de nosotros sobre un área específica por vez, es posible que tarde entre una hora hasta varios años. En mi caso, el Señor obró en mí un año entero para hacerme comprender que Él me ama de verdad. Jamás lo olvidaré. Necesitaba ese fundamento en mi vida. Desesperadamente necesitaba saber cuánto Dios me amaba a mí personalmente, no sólo cuando yo había cumplido con lo que yo pensaba que estaba supuesta a hacer, sino todo el tiempo, sintiera o no que merecía su amor. Necesitaba saber que Dios me amaba incondicionalmente y que su amor no era algo que podía comprar con obras ni con buen comportamiento. Como parte del proceso, comencé levantándome cada mañana diciendo Dios me ama. Aún cuando hacía algo mal, repetía en voz alta, Dios me ama. Cuando tenía problemas o pruebas, lo decía, y lo decía, Dios me ama. Cada vez que Satanás intentaba robarme la seguridad de esta aseveración, repetía una y otra vez, Dios me ama. Dios me ama. Leía libros acerca del amor incondicional y eterno de Dios. Meditaba sobre ello constantemente hasta que esta verdad se cimentó firmemente en mi corazón y en mi mente Dios me ama. Por medio de un proceso de estudio y meditación continua sobre este tema, ahora estoy arraigada y cimentada en amor, como nos alienta a hacer el apóstol Pablo en Efesios 3, 17. Uno de los problemas que debemos enfrentar es que en nuestra sociedad moderna, acostumbrada a obtenerlo todo instantáneamente, tenemos la tendencia de saltar de una cosa a otra. Pensamos que todo se tiene que dar rápida y fácilmente. No seguimos haciéndole frente a un problema tenazmente hasta obtener la victoria en esa área. El Señor no es así, Él nunca tiene prisa y nunca se da por vencido. Él lidia con nosotros acerca de algo en particular, y entonces nos permite descansar un tiempo, pero no demasiado. Pronto vuelve y comienza a lidiar con algo más. Vuelve de continuo hasta que, uno por uno, desata todos nuestros nudos. A veces parece que usted no está progresando porque el Señor le va desatando los nudos de uno a uno. Puede que sea difícil y que tome tiempo, pero si usted se aferra a lo programado, tarde o temprano tendrá la victoria y vivirá en la libertad que tanto ha deseado. En algunos aspectos me sentí libre en unos pocos meses o en un año, pero había un aspecto de mi vida que me tomó 14 largos años vencer. Ahora, quizás usted no es igual, de terca, porfiada y cabezona como lo era yo, así que es posible que no le tome tanto tiempo romper el yugo que lo mantiene atado. Lo importante es recordar que, no importa cuánto tiempo tome, jamás se dé por vencido ni renuncie a sus sueños, siga adelante. Siga adelante. ¿Qué más podemos hacer? En un momento dado de mi vida me encontraba tan enredada en mis problemas y en mis inútiles esfuerzos por desenredarlos, que no servía para nada, ni para mí misma ni para los demás. Más, una vez que aprendí a detar que el Señor manejara los problemas y a cooperar con Él, las cosas empezaron a funcionar mucho mejor. Ahora soy libre en Jesús y puedo ayudar a los que están tan atados y enredados como lo estuve yo. Los problemas que manifiestan las personas. Hay quienes han sufrido graves daños emocionales. Siento que de una forma u otra, todos nosotros hemos formado parte de ese grupo, o lo formaremos algún día, así que echémosle un vistazo a algunos de estos problemas. Algunas personas tienen complejos o sentimientos de inferioridad. Se odian a sí mismos a raíz de que se sienten avergonzados, se autorechazan. Hay una voz en su interior que les dice que no sirven para nada, que algo anda mal en ellos. Por años me acosó la constante interrogante que anda mal en mí. No resulta interesante que cuando nacemos de nuevo, lo primero que el Señor quiere darnos es su justicia por medio de su sangre para que dejemos de preguntar qué es lo que anda mal y comencemos a confesar lo que anda bien, ahora que estamos en Cristo. Otros se vuelven perfeccionistas. Siempre intentan probar que son dignos y tratando de que los amen y los acepten en base a su desempeño y rendimiento. Los perfeccionistas luchan siempre por hacerlo todo cada vez mejor con la esperanza de que alguien los amará más y los aceptará más a cambio de ello. Aún otros se vuelven en extremos sensibles. ¿Recuerda lo que dice el apóstol Pablo sobre el amor en la Corintios 13, 5? No se irrita. ¿Se irrita usted? ¿Le gustaría de una vez verse libre de ser en extremo sensible? De ser así, parte de la solución es enfrentarse al hecho de que usted se irrita, el problema no yace en los que lo ofenden constantemente o le hieren emocionalmente, sino en usted por su naturaleza que es sensible. Sentirse seguro lo sanará y no se irritará más. Una de las cosas que me ayudó con este tema fue algo muy sencillo que me dijo una señora que estaba leyendo un libro respecto el tema. Me dijo, sabes, el libro que estoy leyendo dice que el 95% del tiempo cuando las personas hieren tus sentimientos, jamás fue su intención hacerlo. Eso quiere decir que si se te hieren con facilidad los sentimientos, fue por decisión propia. La buena nueva es que también puedes decidirte por lo contrario. Sinceramente le aliento a dejar a un lado la sensibilidad extrema. Se sentirá mucho mejor acerca de sí mismo y de los demás. Sé de qué hablo. Me sentía herida si mi esposo no me compraba un regalo para mi cumpleaños o dejaba de hacer. Algo que yo pensaba que él debía hacer para demostrarme su amor y su aprecio. Si no me daba un cumplido cuando pensaba que debía hacerlo, hería mis sentimientos. Si entra a un lugar y no le prestan la atención que usted piensa que merece, ¿se siente herido? ¿Siente que los demás no lo estiman como deberían? De ser así, debe 4. Repositar este problema en manos de Dios y permitir que el obre lo mej... R. Yo intento rendirme completamente a él y confiar que él me va a hacer llegar lo que él quiere que yo tenga. En breve, estoy aprendiendo a no esperar que los demás suplan mis necesidades, sino a confiar en el Señor, que él suplirá necesidades de la manera que él sabe que mejor me conviene. Resulta interesante que la persona que es en extremo sensible en cuanto a lo que los demás le hacen, con frecuencia es totalmente insensible a cómo trata a los demás. Yo era así. Era en extremo sensible y sin embargo a los demás les era difícil llevarse conmigo debido a que era muy insegura. Muchas veces una persona es demasiado sensible porque en el pasado la han herido y, teniendo las emociones amoratadas, son mucho más sensibles a cualquier roce. Es por eso que se irritan fácilmente. Yo reaccionaba así. Al igual que muchos otros, porque durante gran parte de mi vida no recibí el amor y el cariño que necesité, así que cifraba en los demás mi felicidad. Al casarme me convertí en una persona sofocante. Debido a que se me habían negado amor y afecto, tenía la tendencia a sofocar a cualquiera que demostrara tenerme cariño o se interesara un poco por mí. Aprendí que en una relación matrimonial es necesario darle cierta libertad a nuestro cónyuge. Tenemos que deshacernos del temor a los demás para desarrollar un temor reverencial y el respeto que Dios se merece. ¿Por qué tenemos algunos tanto pavor de lo que puedan llegar a pensar los demás de nosotros? La razón estriba en que tenemos una pobre imagen del propio ego. ¿El solo hecho de que alguien tenga una opinión negativa de nosotros, hace que Dios nos menosprecie o que perdamos nuestro valor ante sus ojos? Claro que no, pero sentimos que valemos menos al no ser que estemos seguros de quienes somos en Cristo. Los que temen demasiado a los demás son candidatos óptimos para caer bajo un espíritu de control. Tenemos que ser sumamente cuidadosos en este campo. Muchas veces la persona que sufre de autoestima baja se deja dominar por alguien que promete demostrarles amor o aceptarlos. Dejan que los manipulen como títeres. Tienen miedo de cortar con las cuerdas porque temen perder la atención que reciben del que los domina. Temen a la soledad. Hay quienes, debido a heridas emocionales, se vuelven dominantes y manipuladores. Yo era uno de ellos. Cuando me casé, debido a las heridas de mi pasado, se me hacía muy difícil someterme a mi esposo en el Señor, como enseña la Biblia Efesios 5.22. Colosenses 3.18. Temía que si me sometía a él y le permitía ejercer dominio alguno sobre mí, que me haría daño. Dave me decía de continuo, Joice, no voy a herirte. ¿No entiendes que te amo y que las decisiones que tomo las tomo porque son las que más nos convienen? Es Dios quien me ha dado esa responsabilidad. Mas por mucho tiempo no podía comprenderlo. No podía creer que alguien se interesara por mí a tal grado que tomara decisiones que me beneficiarían en algo. Pensé que si permitía que alguien ejercitara cualquier grado de dominio sobre mi vida, que se aprovecharía de mí y haría lo que mejor le conviniera a él, y no a mí. Hay quienes se comportarían de esa manera, pero Dave, no era de esos. Dios nos está pidiendo que confiemos en él y creamos que si las personas nos tratan mal, será él quien nos vindicará. Cuando en el pasado hemos sido lastimados, tenemos la tendencia de arrastrar esas heridas a relaciones nuevas. Una de las cosas que Dios quiere hacer por nosotros es ayudamos a aprender cómo comportamos en las nuevas relaciones que vamos desarrollando, en vez de arruinarlas a causa de las malas experiencias que hemos vivido en el pasado. Está también el comportamiento adictivo-alcoholismo, drogadicción, ser adicto a la comida, y a comprar cosas, entre otras adicciones. Si usted sufre de cualquiera de estas enfermedades emocionales, Dios quiere sanarle. Quiere sanarlo para que no se sienta poca cosa, ni avergonzado, ni rechazado, ni tenga adicciones, ni sea sensible en extremo, ni tenga temor, ni trabaje arduamente para ser un perfeccionista que agrade a Dios. Una vez el Señor me dijo, Joice, no soy tan difícil de complacer como piensa la gente. Dios no exige que usted y yo seamos perfectos. Si pudiera, Ramos serlo no habría sido necesario que Dios enviara a Jesucristo, el sacrificio perfecto, para tomar nuestro lugar. Dios tiene la maravillosa habilidad de amamos a pesar de nuestras imperfecciones. Desea sanamos de nuestros temores nuestras debilidades y adicciones. Pero para que ello logre, nosotros tenemos que estar dispuestos a ayudar. Esté dispuesto a recibir ayuda. Yo soy el camino. Juan 14 6 Hay muchas personas que han sido heridas tan profundamente, que están clamando por ayuda. El problema está en que no están dispuestos a recibir la ayuda que necesitan de parte de Dios. La verdad es que, no importa cuánto querramos ni necesitemos ayuda, jamás la vamos a recibir hasta que estemos dispuestos a hacer las cosas como Dios quiere. Es increíble cuántas veces queremos ayuda, pero que Dios nos ayude a nuestra manera. Dios quiere que nosotros lo hagamos a su manera. En Juan 14 6 Jesús dijo, yo soy el camino. Mientras preparaba este mensaje recibí un entendimiento profundo de lo que significa esa verdad. Lo que Jesús quiso decir con yo soy el camino, es que él tiene una cierta manera propia de hacer las cosas, y si nos sometemos a su manera, a su camino, todo nos saldrá bien. Más con frecuencia luchamos con él y le llevamos la contraria, intentando que sea él quien siga nuestro camino y nuestra manera. No funciona. Por ejemplo, en nuestro ministerio les informamos a las personas, tienes que meterte en la palabra de Dios, tienes que leer y estudiar la Biblia diario. Si no, no conocerán cuál es el camino de Dios ni cómo recibir su ayuda. ¿Cuántas veces las personas se han parado frente a mí ante el altar y me han compartido todo tipo de cosas terribles que les están ocurriendo en la vida y cuánto están sufriendo, y yo quiero ayudarles, y, sin embargo, se rehúsan a hacer lo que se les pide para que puedan recibir la ayuda que necesitan. Yo les pregunto, ¿estás metido en la palabra? Pues, no, la verdad que no. ¿Te congregás? No siempre llego al culto. ¿Con qué frecuencia asistes a reuniones espirituales similares a esta? De vez en cuando, quizás una vez por año. ¿Escuchas cintas de enseñanza bíblica? Tengo cuatro o cinco, pero nunca las escucho. No siempre va así la conversación, pero por lo general es una situación al azar. El punto es que con frecuencia la gente intenta encontrar algún otro camino, otra forma de recibir ayuda que no sea hacer las cosas siguiendo el camino trazado por Dios. La Biblia claramente enseña que es necesario que aprendamos que tenemos que vivir en armonía y en paz con los demás y a perdonar a los que nos han hecho daño. Si nos rehusamos a hacerlo, ¿qué esperanza podemos tener de recibir lo que necesitamos? Si no hacemos lo que podemos hacer, entonces Dios no hará lo que nosotros no podemos hacer. Si hacemos lo que sí podemos hacer, Dios hará lo que nos es imposible hacer. Es así de sencillo. Entiendo que la única razón por la cual no siempre seguimos el consejo que nos da la palabra de Dios es debido a que a veces resulta difícil actuar según la palabra en vez de obrar dejándonos llevar por nuestros sentimientos. Recuerdo cuán difícil fue para mí la primera vez que el Señor me dijo que tenía que ir donde mi esposo y pedirle perdón. Pensé que me moría en aquel preciso instante. Mi carne protestaba, vociferaba y despotricaba en mi interior. De la manera en que me habían maltratado cuando era joven, se me hacía en extremo difícil someterme a nadie, y menos a un hombre. Pensaba que si finalmente tenía algo de dominio sobre mi propia vida, no estaba a punto de arrodillármele a nadie. Ni pensaba demostrar lo que, por lo menos para mí, era una señal de debilidad. Ahora me doy cuenta de que el Señor estaba pidiéndome que mostrara mansedumbre, fortaleza bajo control, y no debilidad, sometimiento ante el dominio de otro. El mundo nos dice que si nos humillamos, pedimos perdón por nuestras faltas, y hacemos lo necesario para lograr la paz, que somos débiles y estamos permitiendo que los demás hagan con nosotros lo que les da la gana. Pero Dios dice que eso es mansedumbre, no debilidad. Cada vez que Dios busca utilizar a alguien, busca a una persona con mansedumbre y humildad. Solo este tipo de persona obedece a Dios continuamente. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra cuando Dios lo llamó a la obra que tenía preparada para él. Números 12.3 Lo único que tenemos que hacer hoy es igual a lo que hizo Moisés obedecer. Obedezca la palabra. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1.22 Me viene a la mente una mujer que asistió a uno de mis seminarios. Tenía muchas heridas espirituales que la habían dejado muy insegura y llena de temor. Anhelaba desesperadamente ser libre, pero nada parecía ayudarle. Al finalizar el seminario ella me dijo que ahora entendía la razón por la cual nunca antes había progresado. Me dijo, Joice, me senté con un grupo de señoras quienes habían tenido mucho de los mismos problemas que tuve yo en mi pasado. También tenían problemas emocionales, pero paso a paso Dios las había ido librando. Conforme las escuchaba, oí que decían, Dios me vio hacer esto, y lo hice. Y entonces me vio hacer esto otro, y lo hice. Me di cuenta que Dios también me había dicho que hiciera las mismas cosas que les había dado a ellas. La única diferencia entre nosotras es que ellas lo hicieron, y yo no. Para recibir de Dios lo que Él nos ha prometido en su palabra, es necesario obedecer. Sí, tenemos que recibir la palabra, pero también tenemos que ser hacedores de ella, y no solo oidores. Es necesario que asistamos a estudios bíblicos y a la iglesia para escuchar la palabra, pero también tenemos que salir al mundo y poner esa palabra en práctica en nuestra vida diaria. Habrá veces en que obedecer la palabra no será fácil, momentos en los cuales no sentimos ganas de hacer lo que nos dice que hagamos. Obedecer la palabra exige constancia y tenacidad. Es imposible obedecer al azar. No podemos cumplir con ella por un rato para ver si funciona. Tiene que haber un compromiso y una dedicación a seguir lo que dice la palabra, sea cual fuere el resultado. He estado haciéndole frente a esta problemática por mucho, mucho tiempo, y créame cuando le digo que a los que hacen las cosas como Dios manda, les llega a la victoria. Sí, pero, piensas, yo he estado cumpliendo con la palabra de Dios por un largo tiempo y todavía no he experimentado la victoria. Entonces sigo acumpliéndola. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo se necesita para que la palabra obre en su vida. Más déjeme asegurarle que si usted es constante y tenaz al respecto, tarde o temprano la palabra se cumplirá en usted. El camino de Dios funciona. Ningún otro camino puede funcionar. Sé que con frecuencia hay que luchar constantemente para salir adelante, en especial cuando parece que no se obtiene resultado alguno. Sé que hay que pelear. Sé que Satanás intenta impedir que pase tiempo en la palabra, y cuando lo logra, usa todo su arsenal para evitar que la ponga en práctica en su vida. Pero también sé que una vez que ponga por obra la palabra de Dios en su vida, hace todo lo posible para que piense que no funcionará. Es por eso que tiene que mantenerse constante. Pídale a Dios que le ayude a desear estudiar su palabra y a hacerlo a pesar de cuán difícil sea o cuánto tiempo tarde en producir fruto en su vida. ¿Quieres realmente ser sano? Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo. ¿Quieres ser sano? Juan 5 5, 6. ¿No le parece increíble que Jesús le plantee una pregunta tal a un hombre que había estado enfermo por 38 largos años? En este mismo instante, mientras lee estas palabras, el Señor le plantea la misma pregunta. ¿Quieres realmente ser sano? ¿Sabía que hay personas que en el fondo no desean ser sanas? Solo quieren hablar de su problema. ¿Es usted una de ellas? ¿Realmente quiere mejorarse y ser sano, o solo está interesado en quejarse de su problema? Hay algunas personas que a veces se tornan adictas a su problema. El problema se convierte en su tarjeta de identidad, les afecta la vida entera. Define todo lo que piensan, dicen y hacen. Todo su ser se centra en él. Si usted está enfermo y lleva ya mucho tiempo así, el Señor quiere que sepa que potiene por qué ser él, enfoque principal de su existencia. Él quiere que confíe en él y coopere con él para que le lleve paso a paso a la victoria. No intente utilizar su problema para ganar atención, compasión o pena. Cuando solía quejarme con mi marido, él me decía, joice, no vaya a tenerte lástima. No trato de que me tengas lástima, protestaba. Si que lo estás intentando, me contestaba. Y me niego a hacerlo, porque si lo hago, jamás lograrás sobreponerte a tus problemas. Me ponía tan furiosa cuando me hablaba así, que podría haberlo descuartizado. Nos enojamos con los que nos dicen la verdad. La verdad es que antes de mejorarnos, tenemos que deberás querer ser sanos en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Tenemos que desearlo tan profundamente que estaremos dispuestos a escuchar y a aceptar la verdad. Dios obra de manera diferente con cada persona. Cada uno de nosotros debe aprender a seguir el plan de Dios que él ha programado a nuestra medida. Cualquiera que sea nuestro problema, Dios ha prometido suplir nuestra necesidad y recompensamos por nuestra pérdida. Encarar la verdad es la llave que abrirá las puertas de la prisión que nos ha mantenido cautivos. La justicia de Dios. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades. Por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo. Isaías 61-7 El Drahe define la palabra heredad como porción de terreno cultivado perteneciente a un mismo dueño, herencia. El diccionario Rarou se define herencia como bienes que se transfieren a uno por sucesión. Así que cuando el proceta dice que el Señor nos dará heredades, significa que nos compensará por la confusión, la deshonra y el reproche que hemos sufrido. Quiere decir que el Señor nos compensará por nuestras pérdidas, por las heridas que hemos sufrido a lo largo de la vida. La Biblia dice en Romanos 12-19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito esta mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Uno de los errores más graves que cometemos es intentar vengarnos, darle al otro su merecido, equilibrar la balanza de la justicia, en vez de confiar en que Dios se encargará de hacerlo por nosotros. Si intentamos hacerlo nosotros mismos, terminaremos en tremendo lío. Cuando la Biblia habla de compensación y de justicia, sencillamente quiere decir que usted y yo recibiremos lo que nos corresponde, aquello a lo cual tenemos derecho. Ahora, en calidad de hijos de Dios que han sido comprados con la sangre de su propio Hijo, sabemos que, siempre y cuando confiemos en el Señor y le obedezcamos, y nos arrepintamos de nuestros pecados y de nuestros fracasos, no recibiremos lo que nos correspondería en cuanto al castigo propio de nuestros pecados, sino que seremos recompensados por nuestra justicia. Jesús llevó nuestro castigo, a cambio, nosotros recibimos su herencia. En el Salmo 37 1, 2 dice la Biblia El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, Romanos 5 5. No queremos que nadie sea cortado ni se seque, aun los que nos han hecho daño. Doy gracias a Dios que en mi vida he llegado al punto de que no quiero que los que me atormentaron vivan una vida miserable. Sin embargo, Dios nos, ha prometido que a los que le pertenecemos y seguimos, Él se encargará de que algún día los que nos hirieron paguen por pecar contra nosotros, a menos que lleguen al arrepentimiento. Pero será Dios quien nos recompensará, si confiamos en Él. Muy a menudo los creyentes no parecen darse cuenta de que no les corresponde tomar cartas en el asunto. Muchos están enojados por lo que le han hecho, y esa ira se manifiesta de muchas maneras destructivas. Parte del problema estriba en que, como cristianos, aún no hemos aprendido que la vida trae desilusiones. La primera parte del Salmo 34 19 dice, Muchas son las aflicciones del justo. Aunque somos hijos de Dios, no todo saldrá como queremos, y no todos nos tratarán como nos gustaría ser tratados. Mas la Biblia enseña que si seguimos confiando en Dios a pesar de lo que nos pueda llegar a ocurrir, si mantenemos firmes los ojos puestos en Él y depositamos nuestra fe y confianza en Él, será Él quien equilibre las balanzas. La segunda parte del Salmo 34 19 dice, Y, pero de todas ellas le librará Jehová. La hora llegará en que todas las cosas caerán en su lugar. Nuestros enemigos serán recompensados por todas sus artimañas, y nosotros recibiremos una doble porción por todo lo que hemos perdido y sufrido. Vale la pena esperar que se cumpla la verdadera justicia. Una gran recompensa. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo no temas, Abraham. Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15 1 En este pasaje vemos que el Señor viene donde Abraham y le promete que si le es fiel y obediente, que él mismo sería su mayor recompensa y galardón. Más tarde en Gálatas 3 se nos indica que la bendición de Abraham no era sólo para él, sino para beneficio de todos los que somos herederos de Abraham mediante la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cada uno de nosotros puede ser igual de bendecido que Abraham, si somos igual de fieles y obedientes. En nuestro ministerio, mi marido y yo tenemos una vida maravillosa. Dios es tan bueno para con nosotros. Las cosas nos salen tan bien tan a menudo que me siento como la princesa de un cuento de hadas. Me sorprendo de todo lo que Dios ha hecho cuando pienso, heme aquí, viajando por todo el mundo, la gente viene a escucharme, estoy en radio y televisión, y Dios me abre puertas donde quiera que voy, cuán bendecida soy. Dios lo bendecirá a usted también, si camina en sus caminos y confía en que él será su recompensa, su galardón, el que lo vindica y justifica. Antes de que me llovieran las bendiciones, tuve que aprender a dejar que fuera Dios quien se encargara de cada situación. En Génesis 12, 3, como parte del pacto que el Señor formó con Abraham, Dios le dijo que si le obedecía, iba a bendecir a los que lo bendijeran y maldecir a los que lo maldijeran. Si deja de sentirse enojado por todas las cosas que le han sucedido, y desiste de buscar vengarse de todos los que le hicieron daño, el Dios de toda justicia se encargará de saldar las cuentas y equilibrar la balanza de pagos. Por años me la pasé lamentándome por mi pasado y, todas las cosas injustas que me habían hecho los demás durante el transcurso de mi vida. Por años le preguntaba al Señor, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí, Señor? Me estaba enloqueciendo planteándome esa pregunta porque sentía lástima de mí misma. A la larga el Señor me habló y me dijo, Todos ponemos de manifiesto lo que nos ha ocurrido en la vida. Las experiencias vividas en el pasado son la causa de la mayoría de nuestras actitudes y comportamiento negativos. Mientras puede ser la razón de ser de cómo somos hoy por hoy, no es razón valerá para quedarnos de esa manera. Dios nos dice a cada uno de nosotros, Hoy, si confías en mí lo suficiente como para entregarme tu pasado y permitir que sea yo quien lidie con él, te voy a recompensar por ello. Deja de intentar hacerlo por ti mismo, lo único que haces es empeorar las cosas. Uno de los factores más importantes de dejar las cosas en manos de Dios tiene que ver con el perdón, tema que detallaremos más adelante. Un hombre me dijo una vez, Estoy encargado de un centro de asesoramiento, y el problema número uno con el que tenemos que lidiar es la falta de perdón. Dada mi vida y mi ministerio, sé que es verdad. Aunque hemos escuchado muchos mensajes sobre el tema del perdón, aún no hemos aprendido a encararlo. Si no lo hacemos, las balanzas de la justicia jamás llegarán al equilibrio, y nunca experimentaremos la plenitud de vida abundante que Dios quiere damos. Si aprende a confiarle al Señor todo su pasado, él ha prometido recompensar a los que le han causado desdicha y sufrimiento aunque Dios recompensa de manera muy distinta a la que uno se imagina, y le compensará el doble por las aflicciones vividas. ¿No le parece que vale la pena renunciar a las heridas del pasado a cambio de obtener una recompensa y un galardón tal? Los dos caminos. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7 13, 14. Vimos que Jesús dijo yo soy el camino. En este pasaje habla de dos caminos distintos, el ancho que lleva a la destrucción y el angosto que lleva a la vida. Conforme meditaba sobre este pasaje, el Señor avivó en mí el significado del mismo diciéndome, Joice, en el camino ancho hay lugar de sobra para todo tipo de cosas canales, tales como la amargura, la falta de perdón, el resentimiento y el deseo de venganza. Pero en el camino angosto sólo hay lugar para que quepa el espíritu. En la carne resulta fácil tomar el camino fácil, hacerlo hace que uno se sienta bien en ese momento, pero su fin es la destrucción. Es mucho más difícil tomar el camino angosto que lleva a la vida. Las emociones nos arrastran a tomar por el camino fácil, a hacer lo que nos complace por ahora. La sabiduría nos guía a tomar por el camino difícil que lleva a la vida. La interrogante es qué camino escogeremos. Dios quiere ser bueno con usted. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Isaías 30, 18 Note nuevamente que Dios es un Dios de justicia. Espera, está a la expectativa, busca y anhela hacerle el bien. Hebreos 6, 10 dice, Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Esta es la razón por la cual los que esperamos en Él fervorosamente somos bendecidos. Dios está en el cielo esperando hacerle el bien a usted y a mí. Es un Dios de misericordia y justicia, no de ira y castigo. Él desea equilibrar las balanzas de nuestra vida, y recompensamos por todas las heridas y lastimaduras que hemos sufrido, cualesquiera que hayan sido. No importa cuál sea su presente situación, o su experiencia pasada, Dios quiere hacerle el bien. Él ha trazado un plan excelente para su vida. Siga caminando. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga Este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Isaías 30, 21 A pesar de lo que pueda haberle sucedido en la vida, aun si su cónyuge le ha abandonado, o lo hayan maltratado sus padres, o sus hijos, u otra persona, si usted sigue por ese camino estrecho y deja atrás todo el exceso de equipaje, tarde o temprano hallará la paz, el gozo y la satisfacción que busca. Jesús es el camino, y nos ha mostrado de qué manera debemos caminar. El Señor ha enviado a su Espíritu Santo para guiarnos al camino por el cual estamos supuestos a andar, el camino angosto que lleva a la vida y no el ancho que lleva a la destrucción. Tenemos que seguir andando en los caminos del Señor. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6, 9 La Biblia no promete que cuando hagamos el bien vamos a cosechar de inmediato la recompensa, pero sí nos asegura que si continuamos haciendo lo correcto, con el tiempo seremos galardonados. Dios dice, Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega. Génesis 8, 22 Podríamos parafrasear este versículo de la siguiente manera. Mientras la tierra permanezca, habrá temporadas de siembra, de espera, y de cosecha. Tenemos que ser igual de pacientes que el agricultor, quien planta la semilla y permanece a la expectativa de la cosecha. Espera ansiosamente y habla acerca de la cosecha. Si usted continúa por el camino que el Señor ha preparado para usted en su palabra y por su espíritu, tanto en esta vida como en la eternidad, disfrutará de la recompensa que recibirá por todo lo que ha sufrido. Así que siga caminando por el camino angosto que lleva a la vida, vida plena y abundante. Si te gusta este canal, ayudanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.